Yo creo que la familia piensa que todo esto es una partida de tiempo o que estás jugando o ese tipo de cosas, pero cuando realmente tú le metes ganas y le metes esfuerzo y sobre todo profesionalismo en el trabajo, nosotros grabábamos con un micrófono que era una cámara con una media cachas, grabábamos ahí en una casa donde reunimos bastantes panas. Chucha, en una batalla, bro, cuando batallé, me ganaron y quedé mal, bro. Entonces esa fue la experiencia en la que dije, no más. Creativos, chucha, viene igual de una evolución grande, bro, porque antes éramos la pecera de zinc. Sí, son diseños míos, loco, son así. Ah, ya te diría. Estos son buzos así, loco. De hoperos, esos ya para la gente que le gusta el hip hop. Sí, exactamente para que le guste el hip hop. O sea, yo creo que la pasión por el freestyle nunca se me va a ir, loco, porque igual también no es a diario que vuelva a improvisar, pero sí lo sigo haciendo, bro. Además me he dedicado como que a hacer temas, pero si hubiera la oportunidad de volver a hacer freestyle y volver a batallar como a los viejos años, lo haría, bro. Bienvenidos a un segmento más de lo que es motivarte, una forma distinta de comunicarte. Hoy ya tenemos a un artista invitado, Snog, que es una persona que está más que bendecida. Gracias por venir. Él viene desde La Planada. Hoy día vamos a estar conversando un poquito acerca de su biografía personal para toda la gente que quiera saber cómo empezó en la música para hoy día estar entre los mejores raperos del país. ¿Cómo estás, Snog? Gracias por venir a la casa de The Artes. Primeramente un saludo de parte de Snog a toda la gente que nos ve detrás de la camarita, brother, y agradecido por la invitación. Y sí, como tú lo indicaste, vamos a estar hablando un poquito de los proyectos, de las cosas que estamos sacando, de los temas que estamos produciendo. Entonces vamos a ir conversando poquito a poquito, mi bro. Yo me acuerdo que tú también bajaste por Cuenca, ¿no? Tú también sabes un poco de lo que es el freestyle cuencano. Sabes un poco de lo que es el freestyle quinteño. Él tenía el sello sangre por sangre dentro de lo que es el freestyle. Cuéntame, ¿cómo va ese proyecto de freestyle que era cómo empezaste haciendo rap también en Quito? O sea, verás, literalmente en Cuenca, yo soy considerado uno de los pioneros de las batallas de freestyle allá en Cuenca, brother. Porque nosotros creamos algunas ligas en Cuenca, como la sociedad que es con Yesman, entonces forma parte de esa liga también. También forma parte de Cuenca Skills y así algunas líneas sucesivas de freestyle, loco, en las cuales vinimos trabajando que ya son años de años, loco. Que ahora ya Cuenca es considerado una de las ciudades también fundamentadas, con bases y estructuras sobre el freestyle, loco. Entonces aquí también creé una plaza que, como la tú nombraste, es la que es sangre por sangre, bro, de la cual hice algunos filtros, algunas cosas en algunas ciudades. Igual hice la final nacional, que fue súper que chévere, en donde ganó Kevón. Entonces tuvimos buena acogida con todo ese proyecto, mi bro. ¿Y tú te acuerdas alguna anécdota así de, digamos, de qué te llevó al hip hop? ¿Cómo es que te compenetraste tanto con el hip hop? ¿Cuál fue una anécdota así que te haya marcado? Digas, oye, yo quiero ser rapero. O sea, vi esto y me gustó esa cultura y por eso es que estás adherido a eso. O sea, ponte, yo tengo unas bases desde que soy pelado, bro. O sea, desde que soy bien, bien chamo. Hemos escuchado música con mi hermano, entonces... ¿El mayor o menor? Mi hermano es un año mayor a mí. Entonces con el man hacíamos grafos, ese tipo de cosas, todo lo que es cultura, ¿no? Entonces yo con el tiempo, pasó el tiempo, entonces fue evolucionando y fue más el amor por la cultura, ¿no? Y más cuando comencé a ir a los eventos. Lo que mi primer evento fue donde realmente me gustó hacerle esto como amor, ¿no? Como cultura. Exactamente. ¿Alguna vez tú te fugaste del colegio por ir a un festival de rap o alguna cosa? Como todos nos pasó, ¿no? Algunas veces, brother, por irme a pintar, por irme a bandalear. O te jalaste algún año también, porque los raperos ahí, el historial de que los que más se quedan son hoperos, son rockeros, son gente que tienen ese lado alternativo de la vida. O sea, que esa parte de haberme jalado el año, brother, chuta, sí te digo que era malito en el colegio, pero siempre pila. No me jalea el loco. Es que tú ya vienes de la época de comer cereal con yogur, entonces el cerebro ya ha tenido las moléculas un poco más avanzadas. No, mentira. Es bonito charlar con el compañero. Nos reímos un poco acá en el set. La gente puede ver que hay una alegría, porque además de conocerlo a él, hay una amistad. Hemos trabajado también en algunos proyectos. Y, por ejemplo, ¿tú también tienes estudios universitarios? ¿O cómo fue? Porque yo veo que eres diseñador gráfico y tienes un... Ahorita estéticamente veo tu trabajo muy bueno en lo que haces publicidad. O sea, bro, sí, loco, tengo estudios universitarios, loco, soy diseñador gráfico, entonces me dedico a todo lo que es la parte creativa. Para empresariales, tanto en lo urbano y tanto en lo personal mismo, en lo que manejar mi carrera, en todo ese tipo de marketing y publicidad. Por ejemplo, y ahorita, hablando musicalmente también, ¿tienes cuántos discos ya dentro de lo que es el mercado de música? Tengo un disco entero, brother, solo. Ahí tengo temas grabados con mi antiguo brother, con el que teníamos la agrupación que es Melody Life, entonces tenemos varios temas, loco. Ahí tengo un disco solitario ya, que vengo trabajando todo el año anterior, como tú mismo sabías. Entonces vengo promocionando todo ese disco todo este año, que gracias a Dios he tenido buena acogida, loco. ¿Y qué pasó con Melody Life, no? ¿Qué pasó con ellos? ¿Por qué se separaron, ya no están? ¿O la vida como esos cambios que a todos nos llega de que voy a hacer cosas por mi lado porque tengo ya un constructo más amplio del mundo, no? Yo creo que ese es el concepto, creo que ya cada quien tiene un concepto sobre la música que quiere mostrar, no? Y una línea, entonces ya creo que en el concepto de los dos no existe como que una compaginación dentro de lo que hacíamos anteriormente, bro. Entonces lo que hemos hecho, cada quien maneja lo que es el sello Melody Life, pero ya en solista, en forma de solista. Entonces, como te dije a ti, gracias a Dios, he tenido muy buena acogida, brother. He estado visitando en algunas ciudades también. Hace más o menos como tres semanas, un mes me fui a La Tacunga, estuve una presentación por allá. Entonces también este 3 de febrero me voy para Cayambe. Entonces tenemos algunas presentaciones por el disco que estamos soltando, bro. Mira que hay una frase que dice que el precio de la fama, el precio de la fama lo pagamos nosotros con la crítica que viene de la gente, no? Que nos ayuda a crecer porque es crítica negativa, nos hace ver el lado positivo también de emprender diferente. Por ejemplo, ahora yo hablo del tiempo de que haces música. Tú empezaste a hacer música, digamos, romántica también porque como todos los poetas o raperos siempre para enamorar a la chica del colegio que nos gusta. Una canción, un poema, también alguna canción a tu madre o algo así o cómo planteaste tu disco, tus primeros temas. O sea, verás, te soy sincero, yo en este disco incluí temas románticos. En todos los temas anteriores, cuando yo grababa Melody Laios, ese tipo de cosas. En este disco me enamoré, en nosotros no tenía tanto amor en la vida. Entonces, en los otros temas no son como que más conscientes, te hablo más de barrio, o sea, siempre llevando el mensaje, bro, algo consciente. Entonces, en este disco sí incluí, ponte, son algunos temas como quisieras, en donde estás. Entonces, son temas que son románticos para gente que está enamorada, como tú dices. Que está como el productor que está detrás de cámara, no queremos decir el nombre, pero sabemos que anda por ahí anonadado en el amor. Y otra cosa importante, ahorita vi que estás grabando un disco, pero es con un productor cristiano o algo así, que ya es firmado con un sello cristiano. Eso te llevó, perdón, no, un poquito, a ver la vida desde el otro lado, porque hay consejeros que están atrás tuyo diciéndote, mijo, tienes que enfocarte y meter como que un nuevo esquema a la música, o fue decisión tuya decir, oye, él es cristiano, yo soy underground, pero me voy allá porque tiene un buen trabajo. ¿Cómo fue esa fusión? O sea, tú no eres cristiano, primeramente. No, no soy cristiano, creo en Dios, pero no cristiano, agradecido por un día más de vida, agradecido por todas las bendiciones que me dio a Dios, por eso, más que bendecir. Más que bendecir. Exacto. Te comento, verás, mi productor se llama Abiel, loco, y le mando un saludazo a Abiel, porque fue la primera persona que confió en todo el talento que ahora estamos sacando a flote. Entonces, yo ya grabo con él lo que son años, loco, desde que yo soy bien pelado, bien chamo, desde que yo soy bien pelado, entonces yo llevo años trabajando con él. Y sí, gracias a Dios, él me ha ayudado a cambiar un poco mi pensamiento, el que tenía anteriormente, ¿no? Porque estaba muy erróneo, no te voy a decir que no. Claro, ya falla, es que uno no se da cuenta hasta que alguien lo hace, caer en cuenta. Exacto. Es como cuando uno tiene un cuaderno y empieza a escribir, y uno hace tachones, dice, no, no queda feo, pero alguien viene y dice, oye, ese tachón no puede haber en el cuaderno, porque tiene que ser algo limpio, entonces así mismo es el reglón de la vida, ¿no? Tiene que ser una vida un poquito ya más pulcra, más pulida. Mira, pero yo me llevo muy bien también con tu productor, lo conocí hace muchos años y todo, pero no es que nunca conocí el estudio, pero yo por redes sociales veo que es un señor en el trabajo. Tengo amigos que son cristianos también que hacen música. Yo también soy una persona secular, no tengo, creo, ni religión, pero creo en Dios sobre todas las cosas. Si Dios está conmigo contra mí, ¿quién? Yo soy más que bendecido aquí conversando con mi compañero. Bueno, cuéntanos algo ahí que no nos hayas contado, o sea, algo que tengas por contar de lo que se está construyendo ahorita ya con tu productor. Estamos trabajando los nuevos temas, como te dije, se viene donde estás, que es un tema que lo poco que he subido, los cortos que he subido a mis redes, ha tenido buena acogida, entonces estamos trabajando súper, súper que viene ese tema, entonces espéralo. A ver, tienes un poquito ahí del verso de dónde estás, el corrido o algo. Dime, dime, dónde estás, si algún día tú vendrás, que mi vida no da más, que a segundo que no estás. Dime, dime, dónde estás, si algún día tú vendrás, que mi vida no da más, que a segundo que no estás. Esa es, mira, dime, dime, dónde estás, ¿no? A veces es un tema ya romántico. Exacto. Más que todo desahogo, porque te veo en una polarización de que tu pensamiento también ha cambiado, ya estás pensando más en familia, en vida más que todo. Como antes te acuerdas que éramos un poquito pensando en la calle, en los amigos, libertinaje, ahora estamos un poquito más centrados como puedes ver también aquí ya en el set de Artes. Entonces, algo también que quisiera preguntarte es, la rebeldía tuya, o sea, ¿cómo fue que tu mamá te apoyó en la música o no te apoyaron jamás tu familia? O sea, en realidad, hasta ahora no me apoyan. ¿En serio? Ah, y es como... Seguimos, seguimos luchando ahí hasta que puedan confiar en el sueño, entonces, por eso le seguimos metiéndole fe. Y tu hermano, el mayor, que como dices, te influyó un poquito, ¿y él qué dice ahora que te ve cantar? ¿O él también canta? No, él no canta, él literalmente se dejó ahí desde que ya, desde que mamá no nos apoyaba en todo este tipo de cosas, porque como tú crees, creo que a todos nos ha pasado, ¿no? Que creo que la familia piensa que todo esto es una perdida de tiempo, que estás jugando o ese tipo de cosas, loco. Pero cuando realmente tú le metes ganas y le metes esfuerzo, y sobre todo profesionalismo en el trabajo, yo creo que es como cualquier otra profesión, loco, porque también influye tiempo, también influye tus ganas, porque sin ganas no hay nada, loco. Entonces, yo creo que todo eso es lo que me ha llevado a estar donde estoy, loco. Entonces, mi hermano se quedó en esa parte del transcurso. Digamos, la transición de que él no emprendió como tú el rumbo musical o esta experiencia de vivir del arte, más justo. Porque yo veo que tú vives del arte y cuéntanos, en la parte de, tú también manejas artistas un poquito, he visto que tienes como tu sello que es creativos, también tienes amigos a quienes les impulsan a soñar y que son profesionales en la música. ¿Cómo ves esa parte tú? ¿Qué les ha faltado a ellos para que puedan estar en el top ten del hip hop ecuatoriano y exportar su arte? Porque aquí en Ecuador son conocidos, pero en Perú, Colombia, México, Argentina, todavía nos falta un poquito escalar a esas ciudades, países. Entonces, o sea, lo que tú me dices, yo también vengo trabajando varios años. Como te comenté, en Cuenca es como que inició toda esta parte en lo que es profesionalmente. Entonces, igual trabajo con algunos artistas, como tú mismo lo dijiste. Entonces, motivando, loco, sobre todo sacando un trabajo de calidad, porque aquí en Ecuador lo que nos falta a veces es, creo que es el profesionalismo y la calidad en el trabajo, loco. Porque a veces, yo creo que la mayoría de raperos se conforma solo por grabarse un tema, pero no ves más allá de la producción que puedes llegar a ser, loco. No es lo mismo coger un beat de YouTube y grabarte que comenzar a producir un tema desde cero como un beat, sentarte con el productor a trabajar, ver si le quedan bien esos versos, ver si le queda bien esa melodía y seguirlo. No es lo mismo grabar que dedicarte a producir un tema. Claro, yo también te cuento así entre anécdotas aquí hablando ya como un podcast de amigos. Yo también decía, quiero hacer entrevistas, ¿no? Y un día leí en un libro que decía, el sonido en una grabación que está un poco mal, es como el mal aliento de las personas en la boca, porque por eso se nota y se habla a través de los micrófonos nosotros. Y un día Seiner me dice, oye, tenemos el estudio, aprovechémoslo, creemos un podcast bonito para que la gente, los que nos van a escuchar, tengan un buen sonido, tengan calidad. Y todo eso cuesta tiempo, cuesta inversión. Y para mí es una alegría poder tener un ser como este y estar acompañado de grandes personajes. Ahora, algo también que se me quedaba por preguntarte es, en el disco que estás trabajando, las canciones son comerciales o sigue siendo rap dirigido netamente solo para la gente que escucha rap, ¿qué sería? Underground. Viene variadito, bro. Ponte como el tema de dónde estás, los románticos ya es como un poquito comercial. Comercial. Exactamente. Hay los otros retrocesos, eso es como para el bar. Y la gira de medios también, yo creo que tú como eres marketista y toda la onda, ¿cómo la tienes planificada o cómo crees que un artista aquí en Ecuador dándoles unos tips debería hacer una gira de medios para estar como tú posesionado dentro de lo que son redes sociales? O sea, yo creo que todo es manejar la imagen, loco. Yo, gracias a Dios, he manejado mis producciones y he tratado de mantenerme en ciertos eventos, no en todos, eso sí. He tratado de aceptar invitaciones que me han hecho por los temas, más que todo por las... La gente más me ha escrito es por mis proyectos, loco. Por los temas que voy subiendo, entonces tienen buena acogida y me van invitando a ciertas cosas como tú. Entonces he mantenido esa estrategia de acuerdo al alcance de mis temas y ese tipo de cosas. Trabajar por afinidad emocional con otras personas que también tienen el mismo sueño, digamos, ¿no? Que están embarcados en... Sí, sería más o menos por esa parte, loco. Porque vas a estar también en Guayabamba y en Cayambe, me cuentas, en estos días. Sí. Esperamos estar ahí y poder observarte porque ya te digo, tienes un buen show. Más que todo, tú te la crees. Hay gente que no se la cree, verás, que solo cantan por redes sociales y piensan que posteando ahí ya van a ser famosos y no salen a los escenarios donde está la gente, que es la que te va a calificar el trabajo. Porque en redes sociales una cámara y hablar, nadie te critica, nadie te ve, a veces te escondes a grabar en tu cuarto ahí encerrado, ves como que... Pero sales a la calle, expresas tu talento y ver que la gente critica las miradas, eso es otra cosa, ¿no? Bueno, menos ya, como dicen, al guerrero se lo ve ya en el campo de batalla, no se lo ve en la cama soñando o esperando que la mamá le pase la comida para salir a luchar. Entonces, un consejo a la nueva generación ahí que los papás no nos dejan hacer música o que dicen, no tengo el dinero para grabar un tema o quisiera hacer música, pero no hay quien me dé una noción de cómo profesionalizar mi arte. Tú que ya estás en este esquema de... O sea, verás, yo te voy a comentar un poquito de cómo yo lo fui logrando, ¿no? Y yo grababa igual sin los recursos, loco, como toda la gente. Nosotros grabábamos con un micrófono que era una cámara con una media, cachas. Grabábamos ahí, en una casa donde reunimos bastantes panas. Entonces grabábamos los temas, empezamos con temas igual con un beat del YouTube, si me entiendes, pero siempre con las ganas. Entonces el consejo sería para toda la gente que esté iniciando, no pierda las ganas. Que las ganas es lo que mueve todo, loco, porque la constancia, así como empiezas de cero, puede seguir creciendo. Porque si tú demuestras con trabajo, la gente confía en ti. Entonces sigue confiando, sigue confiando. Entonces es como un terreno, loco, lo que siembras cosecho. Si tú vas poquito a paso a paso concentrando tu música y sembrando las cosas, vas a ir cosechando, loco. Entonces eso es lo que yo le puedo decir, lo que me ha servido a mí, loco. Porque yo empecé de cero como todos y gracias a Dios me han ido apoyando poco a poco, he tenido acogida. Entonces eso me ha hecho creerme, como tú dices, la película de todo lo que está pasando. Ajá, el apoyo. Al inicio no tienes el apoyo de nadie, entonces confía en lo que tú tienes. Eso es lo que yo hago siempre, confiar en mi talento, en confiar en mi show. Como dice la frase esta, no confía en ti, ya que nadie lo va a hacer por ti. Exacto. Entonces el primero en confiar tiene que ser uno antes de que venga la gente o los productores, los mañan, porque eso ya viene por añadidura. Exacto. Ahora sí nos vamos a ir a la segunda etapa del podcast con unas preguntitas que tenemos aquí preparadas para seguir con el diálogo. O algo muy importante, como tú dices, en Guayabamba sabes que hay aguacates y todo eso. Hay gente que para tumbar los aguacates corta el árbol en vez de solo cosechar y dejar para seguir cultivando. Entonces hagamos que el arte y la cultura no sea ese árbol de aguacate que tumbamos para que la gente no pueda seguir cosechando frutos, sino que sembremos un árbol, abonémoslo, trabajémoslo, podémoslo y hagamos que dé frutos y continuemos con lo que es el arte aquí en Motivarte. ¿Qué es lo que desearías haber sabido cuando comenzaste tu carrera musical? Chuta que puedes llegar lejos, bro, si le metes full ganas, porque al inicio no confiaba mucho en lo que hacía, sino fue con el tiempo que entendí que con esfuerzo y con ganas se puede. La dedicación, la constancia, la disciplina hacen que hoy día puedas estar hablando con Marco Medina, no mentira. La siguiente pregunta que nos mandan aquí desde la producción es, ¿cuál es tu mayor fracaso y qué aprendiste de él? Chucha, en una batalla, bro, cuando batallé me ganaron y quedé mal, bro. Entonces esa fue la experiencia en la que dije, no más. ¿Pero a qué edad más o menos era eso? ¿Qué será? Cuando estaba en el colegio, me acuerdo que eso fue una batalla en el colegio, fue unos 16 años, sí, cuando estaba como en quinto curso, porque me acuerdo que en el colegio hacíamos batallas de gallos, así. Tus primeros pasos, digamos. Sí, ajá. ¿De qué consejo le darías a alguien que quiere seguir una carrera similar a la tuya? Chuta, métele ganas, bro, y métele fe y todo el esfuerzo que puedas. Así no te apoye tu familia, pero... Así no te apoye nadie, solo cree en lo que tú sueñas y en lo que piensas, bro. ¿Cuáles crees que han sido los recursos que te han ayudado en el camino que estás ahorita llevando? O sea, ¿qué recursos familiares, técnicos, afectivos, qué tipo de recursos te han ayudado en el camino actualmente? O sea... O en toda tu carrera, en toda tu vida. O sea, ¿en el recurso de qué, económicos o qué recursos te refieres? No, los recursos, ¿qué tipo de recursos te han ayudado en el camino, digamos? O sea, ¿cuál ha sido tu mayor baluarte? O sea, ¿qué te ha inspirado? Loco, desde que era pelado, solo las ganas que tenía. Ahora que tengo a mi hijo, es lo que me impulsa ahora. Darle algo mejor a él, loco, eso es mi meta, bro. ¿Qué edaste a tu hijo? ¿Y a siete años? Tiene cinco años, eh. Ah, sí, ya está en la escuela y toda la onda. Sí, toda la onda. Entonces, ya a los diez, ya los de ver rapeando ahí con los hijos de... Ya no somos los papás, sino que viene la creación de los hijos raperos batallando en la plaza y todo. Exacto, pero así no elija el rap, no elija eso en lo que él quiera hacer, sea lo que sea, se le va a apoyar, bro. Entonces, eso sí, muy claro. Y sería una alegría si sigue mis pasos, ¿no? En la música, ese tipo de cosas, bro. A ver, danos tres nombres de personas o íconos influyentes en tu vida. O sea, del rap, Zetapu, loco, SFDK y Nacho, loco. A mí también me encanta Zetapu, como le conversaba aquí al productor, a mí también me gusta el rap de Zetapu, por lo que, bueno, ellos pertenecen a Universal, tienen un trabajo muy pulcro, ¿no? Como Nacho también, entonces... Ah, también eres muy influenciado también por el rap español. Y aquí en Ecuador, ¿cuál crees que es el grupo que más te ha gustado, digamos, desde el 2008 hasta el 2024? Antañazos, Difunto Marmota, bro. Ah, es la Kitomafia. Sí, exactamente, toda la Kitomafia, pero en sí, Marmota. Sí. Como que la influencia en todo el rap, como que concentrado aquí. Y Sucio Castro, loco, que también es un antaño de todo el rap, ¿no? Como es la canción de Motanon, Pilas, que llegó el doctor. Reconoces el olor, la kitomafia, esos tiempos de la Kitomafia, ¿no? Exacto, entonces, claro, esos son Antañazos. Y el Sansa Matanza, que es sangre, ¿cómo es? ¿Cómo es la canción emblemática de Sansa? ¿Sangre en los ojos? ¿Cómo es? ¿La de con la pista de Julio? Tenemos odio en la sangre. Ah, tenemos odio en la sangre. Qué loco, ¿no? Esos manes. Y están vivos todavía, ¿no? Claro. No se los ha visto, no, sí sacan material en redes, sino que ya no se los ha visto en shows. Gracias. No ha tenido la oportunidad de verlos últimamente. Exacto. ¿Qué mito común sobre tu profesión o campo de trabajo te gustaría desmentir? ¿Qué podrías desmentir de esta metamorfosis creada por la gente? La gente piensa que a veces es pérdida de tiempo y no es un trabajo o no generas algo, loco. Y si no has generado algo por tu trabajo, por tu talento, es porque realmente no valoran tu trabajo, ¿verdad? Claro, ¿dónde pueden...? Yo creo que eso es lo que desvalora a toda la gente, el esfuerzo que tú le das, loco. Claro, es, digamos, ese granito de esperanza de que puede ser posible lo imposible. Exacto. Los sueños se postergan cuando uno deja de pensar que el corazón le late y que dice sal a la calle y lucha por ellos. ¿Dónde pueden nuestros oyentes conectar contigo online, tus redes más o menos, para que la gente que ya escuchó el podcast vaya a ver tus canciones y sepa de qué estás hecho, de cuál es tu trabajo? Oye, me pueden seguir en todas las redes, en Facebook, en Instagram, en YouTube, en TikTok, en Spotify, en Deezir, en iTunes, en donde quieras buscar como Snug MC, bro. Snug MC, eso sí. Snug MC. Yo antes no podía escribirlo, solo ponía la S, la N, la O, la G y no ponía la K, ¿no? Así es tu nombre. Exacto, exacto. Snug en sí. Pero bueno, ahora ya con el tiempo he aprendido y... Porque una vez también yo hice como un evento de graffiti y solo como me decían ponle X, ponle drag, así yo ponía drag como escuchaba. Y ha sido D, E, D, A, F, F y al final una G. Me decían, no, loco, si no es mi nombre, bórrale, cámelo, pero así me dijiste. Entonces, a veces la simbología o la semántica, digamos, del lenguaje, uno a veces no conecta con los símbolos por lo interpretativo del oído, la narrativa. Exacto. Pero también hay que ver que hay el otro lado que también que es la parte simbólica del lenguaje. Entonces, qué bonito tenerte. Una pregunta que a mí me gustaría hacerte a ti que dice, si la música te llevara lejos o te llevara a algún lado, ¿a dónde te gustaría viajar? Un país en el exterior, o sea, cual sea, el país no lo tengo como preferido. Pero uno que digas, ahí quisiera yo coger el micrófono y decir, aquí está Snook, desde Ecuador. Se ve en un hip hop en el parque, bros. Ah, mira, claro, Bogotá, todo el mundo. Creo que el que llega rap al parque es un rapero universal. Exacto. Se mete al top ten de los mejores raperos del mundo en Abbey Span. Creo que sí, como que el sueño que quisiera tener ahí, bros, porque como tú dices, es un parque donde exponen bastantes raperos de buena calidad. Entonces, si yo llegaría a estar ahí, chuta, sería un sueño cumplido, bros, porque ya estaría como que en el nivel que quisiera estar. Porque ponte tu sueño es estar en rap al parque porque en el parque ya has hecho rap. Exacto. Entonces, más o menos esa es la metáfora o la metástasis de lo que soñamos nosotros. Correcto, correcto. Por ejemplo, ¿tienes tú o crees en las supersticiones? ¿Eres un poco de cábalas y eso de que me voy a llevar el rosario de mi abuelito que me dejó y aunque no lo conocí, pero sé que lo quiero, cosas así? No, yo creo que todo es tu confianza, loco, y confiar en tu trabajo, más que en cábalas y en suertes, loco, porque todo depende de ti, loco, todo depende de tus ánimos y de tus ganas. Nada más. Nada más, claro. Nada más. ¿Y tú cómo defines tu sentido del humor? Chuta, variado, bro. No, o sea, también eres cascarrabias. Chuta, demasiado. Así, ahí sale ese momento, esa catarsis de querer romperlo todo porque a la final no todos los días es... Sí, pero he tratado de cambiar eso, loco, he tratado de mantenerme más tranquilo, loco, porque si era como una persona que muy explosiva al momento, ¿me entiendes? Igual será por todas las cosas que hemos venido pasando desde mi pasado de atrás, todas esas cosas es como que se influye un poquito en tu carácter, pero eso yo trataba de cambiar, gracias a Dios vamos por el buen camino. Y tres cosas que aprecias tú de tu productor, o sea, ¿qué aprecias de tu productor que es una persona que... de él dependemos del 70%, el músico es el 30% o no más? Chuta, de había el aprecio total, bro, en todo sentido, pero lo que más aprecio fue es el apoyo que me ha brindado, bro, porque poca gente te ha brindado un apoyo y él, muy aparte de ser mi productor, se convirtió en mi amigo, loco, una persona que me ha logrado escuchar y me ha logrado poder guiar, loco. Ponte, ¿tú crees que hay vida en otro planeta? Yo creo que sí, bro, porque si aquí hay vida en este planeta, de ahí hay en otros planetas, o sea, no objetivamente ser humano, pero si formas de vida como bacterias y ese tipo de cosas, algo así. Porque nosotros, por ejemplo, hay gente que dice, los raperos pasan en la nube voladora, en la luna, no tienen los pies en la tierra, por eso te preguntaba, ¿tú crees que hay otro planeta y toda la onda? O sea, ¿cómo ves esa parte de la fantasía literaria que tenemos los artistas? O sea, ¿tú crees que es verdad lo que la gente nos cataloga, que somos muy imaginativos y salidos de lo real y somos muy hiperrealistas? Yo creo que en una sociedad en la que estamos, la gente que a veces creen sus sueños o creen cosas que no están de acuerdo a la sociedad, estamos locos, bro. Bueno, si pudieras ponerte en mi lugar, ¿qué preguntarías o me preguntarías o algo que yo no te he preguntado? O sea, si te pusieras en mi lugar ahorita en esta conversa. ¿Por qué escogiste tu carrera de medios, de comunicador social? Bueno, yo, así contándote, yo la escogí porque, bueno, yo quería ser psicólogo, yo quería estudiar psicología, entonces, como yo fui contador en el colegio, fue a la universidad central, no me dieron chance ni para acoger nada que tenga que ver con sociales porque venía de contabilidad en ese tiempo, te hablo del 2008. Entonces me fue a la Salesiana y veo la malla curricular, de ahí decía psicología, pero veo la malla de comunicación que tenía cuatro, en cuatro semestres se daban psicología. Digo, la comunicación está liada porque nos van a dar psicología, entonces, mejor me sigo comunicación, que es algo que me gusta, porque como yo empezaba, yo era poeta, cogía micrófono, me expresaba ante la gente. Entonces, eso me llevó a estudiar comunicación social y estudiando ya en la Salesiana, yo cogí lo que es la mención en social, comunicación social para el desarrollo, mi mención es en desarrollo. Entonces, ahí me pulieron la mente un poco cómo hacer proyectos, tratar de dar talleres, todo esto ya viene desde la academia. Entonces, pero la mejor carrera que he elegido ha sido esa porque ahorita estoy queriendo seguir derecho en la universidad central, ya me inscribí las pruebas, ojalá del puntaje para poder escoger derecho. Quiero estudiar derecho porque tanto la comunicación política me gusta y también la comunicación y derecho para poder defenderme, porque aquí dentro de eso te debes saber de leyes. El periodismo de investigación se basa en que es comprobatorias, tienes que tener probatorias, no puedes coger y especular. No podemos ir ahorita a coger a la central y decirles, a ver chicos, ¿qué piensan ustedes acerca del incremento del IVA que va a haber? Eso es especular, yo no tengo una prueba fehaciente, no me leí el proyecto de ley que son 60 hojas que entraron. Bueno, yo me lo leí ya, pero digo, no puedo ir allá a decir, ah, no, es que yo me lo leí, y ustedes opinan. También me puedo ganar una censura y me pongo un juicio del Estado por ponerme a opinar de algo que no me corresponde. Entonces, por eso a mí me gustaría ahorita estudiar derecho, para poder defenderme y sacar una carrera de no ser simplemente el artista, el rapero, el comunicador, sino también ser una persona con conocimiento y criterio de ley. Eso, hermano. Entonces, chévere, me gustó la pregunta, mira que hasta me demoré en responderla. Ajá, ajá. Puedes manejar un poco esa parte y yo creo que te va a ir súper bien, y más que todo, siempre estás tocando. Entonces, a mí me gustaría que no dejes esa parte de los shows, de ser un poquito más entregado también a la comunidad, a hacer labor social, porque con la música podemos cambiar vidas, ¿no? Tal vez alguna vez alguna persona que escuchó tu música se acercó a decirte, oye, escuché tu canción y me dio ganas de cambiar un poquito mi rumbo o algo así. ¿Qué anécdota? Cuéntate alguna anécdota. O sea, en el barrio, loco, un man, loco, que consume, ¿no? Entonces, un día me dice, oye, brother, tu tema, el de retroceso, bien. Me llegó. Me das ánimos, brother, porque mucha gente no confía, porque el tema dice, Muchos no creían lo que podía hacer, hoy marco mi agonía entre pluma y papel. La gente ni siquiera sabe qué hacer, noches de insomnio dándole al placer. Entonces, el barrio me dice, es verdad, loco, porque mucha gente no confía, porque como nos ve, nos critican y nos juzgan. Mira esa rima que acabas de decir, noches de insomnio dándole al placer. Claro, a veces nosotros pensamos que la gente que está consumiendo sustancias ilícitas es placer, pero a la final, claro, con el tiempo ya no es placer, sino se convierte ya en la displicencia de tener un problema ya tanto de salud o de antisocialismo, porque eso nos aísla. Te vuelve antisocial. Antisocial, ojalá la gente no los quiere. Y un mensaje de parte también mía es que todo tiene que hacerlo siempre con precaución y saber de que una acción trae una reacción. Un mal hábito trae en el futuro complicaciones de tu vida. Entonces, ponte, por ejemplo, yo como te digo, yo era hippie, yo tenía esa tendencia de que a mí no me ha gustado tanto esa vida de destrucción, pero también he tenido padres ejemplares detrás, mis hermanos, y ahora ver que mis sobrinos están creciendo, como te digo, ya tienen 22 años, escuchan rap, y no me gustaría verlos como cuando yo me veía a los 22 con toda la banda atrás de muchachos, y ahí van ellos haciendo problemas, pero uno ya lo van cambiando y puliendo también la edad. Y otra cosa que se me queda aquí en mente conversar contigo es, ya en la parte de lo que tú eres desarrollador visual, ¿cómo estás proyectado ya con creativos? O sea, cuéntanos un poquito ya de creativos, porque es la parte fuerte ahorita tuya también. Claro, creativos, chuta, viene igual de una evolución grande, porque antes éramos la pecera de zinc, entonces fuimos evolucionando, brother. A ver, ¿la pecera por qué eres? O sea, ¿cómo era? La pecera inició cuando yo estaba en la universidad, loco. Ah, es como la 30-30, yo en un tiempo, sí. Nos dieron un proyecto, entonces, a partir de ese proyecto yo inicié con el proyecto ya personal, lo hice como que más en realidad, ya no lo dejé solo como un proyecto de universidad, sino lo metí ya de lleno, entonces comenzamos con la pecera, porque en el instituto en el que yo estaba era así, un cuarto pequeño, como una pecera. Una pecera. Como una pecera, literal, porque hacía igual un calorzazo, mijo, que vos no te imaginas. Eramos una pecera porque todos estábamos encerrados, mi rey. Ya, yo pensaba que era pecera porque como venía, te creías un tiburón del diseño o algo así, se la tiene a la mente, ¿no? Que rompe el tema, pero bueno, la tuya estuvo más definida que la mía, la mía. Solo puedo imaginarme de la pecera, porque eres bueno en el diseño, por eso a eso me refiero. O sea, sí, gracias a Dios, chuta la constancia, como te digo, en todo momento. ¿De eso vives actualmente? Sí, yo vivo del diseño gráfico actualmente. Esa es tu profesión, no aparte de la música, ¿no? Sí, muy aparte. O sea, muy aparte de la música, sí, loco, porque también vivo de lo que es parte del arte, porque vendo camisetas. Ah, tienes tu marca de ropa. Sí, tengo una marca de ropa, también tengo lo que es la línea de los eventos que hago, lo que soy gestor cultural. Ah, entonces siempre paso metido en bastantes proyectos, entonces eso es lo que me ha ayudado a solventar mi vida diaria, ¿no? Igual con el diseño, que es mi profesión, con lo cual ya trabajo en forma ya profesionalmente con empresas y ese tipo de cosas. Antes que se me vaya pronto, yo también siempre me he preguntado esto, como tú dices, de vender merchandises, mercadería de tus propios productos. Exacto. Emprendimientos. ¿Qué tal es, bro? ¿Cómo funciona? ¿Hay ganancia? ¿No hay ganancia? ¿Cuál es la inversión? Cuéntanos un poquito, porque a mí me gustaría saber, porque yo también quisiera hacer mi línea. O sea, sí hay un margen de ganancia, loco. Siempre y cuando tú, como en todo negocio, creo, ¿no? Creo que tienes que ver el importe que vas a gastar a lo que vas a ganar. ¿Tú tienes un proveedor o coges las telas y cosas desde cero o importas? Nosotros, yo siempre trabajo más por una línea, loco. Trabajo por secciones de líneas, loco. Ponte, he sacado líneas 420, he sacado líneas de raperos, he sacado líneas de grafos y así sucesivamente varias líneas, loco. Segmentando públicos. Exactamente. Entonces, ponte este, ajá, ajá, tengo varios segmentos de así. Entonces, igual tengo gorras, tengo chompas, como está el chompa de acá, así. A ver, dale, dale, es una muestra. Ah, esos ya son diseños tuyos. Sí, son diseños míos, loco, son así. Ah, ya te diría. Estos son buzos así, loco. De joperos, esos ya para la gente que le gusta el hip hop. Por ejemplo, yo, la pregunta me nace, por lo que yo también quisiera sacar el merchandise de, yo tengo mi sello que es la 30, ¿no? Entonces, me gustaría, por ejemplo, ver las camisas ya de Diartes también, que la gente venga, hacer concursos, regalar a la gente, pero no he estado tan cerca como tú que estás en el diseño. Ponte la camiseta cuando hicimos la de sangre por sangre. Esa camiseta, chuta, loco, se vendió full. Tuvimos full, full acogida en lo que es sangre por sangre. O sea, ¿tú la vendías, o sea, en las plazas y todo? Exactamente. ¿Tú tenías a baja tienda si les dejas por comisión? O sea, depende, podemos trabajar por comisión. Hemos trabajado de algunas formas, loco. Trabajábamos por comisión y también por entregas. Pero más lo que hemos trabajado son ponernos eventos. Cuando hacíamos los filtros en las ligas, poníamos nuestro stand. Entonces, ahí promocionábamos todo lo que es la ropa y también promocionábamos lo que era la ropa de la liga, de la sangre por sangre. Oye, qué bien, oye, que mira, que eso ya yo también quiero hacer. Ya debemos de estar conversando tras cámaras para ver cómo puedo yo también llevar mi marca un poquito más allá, al siguiente nivel. Y ya para terminar con la entrevista y el podcast, agradecerte. ¿Volverías a hacer freestyle o ya te sientes más músico ahorita ya? O sea, yo creo que la pasión por el freestyle nunca se me va a ir, loco, porque igual también no es a diario que vuelva a improvisar, pero sí lo sigo haciendo, bro. Además me he dedicado como que a hacer temas, pero si hubiera la oportunidad, de volver a hacer freestyle, de volver a batallar como en los viejos años, lo haría, bro. Claro, a ver si nos ponemos reunir y hacer unos talleres para ir a las parroquias y educarnos, porque la base también está en educar, porque si hacemos que la gente comience a hacer rap y que nos vean mal, es como en el graffiti, man. Hay gente que coge y piensa que porque no hay una pared es el más underground. Pero no saben que el que hace una buena pieza, hace un buen graffiti, es al que admiran, al que respetan, al que valoran y al que llaman. Bueno, entonces aquí estoy con Snook, alguien que me gustó llamar para conversar y saber un poquito más acerca del arte urbano en Quito, Ecuador. Él vive en Aplanada, ya saben las redes sociales de él está como Snook o Snook, ¿cómo se dice la verdad? Snook en sí. Snook en sí, entonces ya pueden buscarlo y el productor también les va a dejar ahí el link de cómo conseguir su música. Vayan a Spotify, vayan a Instagram, vayan a todas sus páginas. Y algo que sí les quiero decir a toda la gente, recuerda que la imaginación supera el conocimiento. Así que estate atento a lo que se viene en Diartes. Un mensaje último para finalizar, mi hermano Snook. Oye, un saludo para toda la gente, un saludo para mi brother Nietzsche, que siempre me apoya en esto. A toda la gente que me sigue igual en mi carrera, agradecido la acogida. Agradecido a Marco por la invitación. Y eso bro, y agradecido con Dios por un día más que bendecidos. Más que bendecidos. Igual aquí en Diartes, una forma nueva de comunicarte. Nos estamos viendo en el próximo segmento. Así que ahí los dejo.